Yo soy Gerardo Castillo, el motivo de esta charla y este curso es la Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Está desarrollando un programa de talleres a nivel nacional y en esa oportunidad estamos desarrollando un taller sobre la redacción y el uso de la lengua en los medios de comunicación. Es un taller abierto, pueden venir todos los periodistas. ¿Cómo te ha visto? ¿Usted qué le está dando? La asistencia. La asistencia no la puedo muchigar porque yo no soy de aquí, o sea, no conozco el hueso de periodista, pero sí te puedo decir que fue muy dinámico, un mucho interés de parte de los asistentes, muy buena participación. Ok, muchísimas gracias y bienvenido a Aravatoa. Estamos a todo el tiempo. Ok, gracias.